Ahí está Vale, va bien ¿Ves? Ahora va un poquito a trompicones Ahora sí me giro Ahora va a ir un poquito a trompicones Porque está cargando, ¿vale? O sea, esto es normal El juego me está yendo así No solo el directo El juego me está yendo así Porque está cargando Pero lo que veo es que va fluido de momento Al menos más que el primero va Mejor que el primero va Sí, sí, sí Sí, va bien Va bien Vale, gente Vale, bien Se puede jugar al Dying Light 2 en directo Se puede Sí se puede Es que no tengo tiempo yo Para ponerme a grabar gameplay ahora mismo Así que si puedo adelantarlo Es que odio el parapente con toda mi alma Ay, es verdad Que se gasta Que se gasta Que se gasta la estamina Y me caigo Es que ni siquiera puedo estar en parapente O sea Ni siquiera puedo estar con el parapente Hasta que aterrice Porque se gasta la estamina O sea ¿Esto que es Genshin Impact ahora o qué? Es por ahí No llegó Ahí no llegó Ahí sí que llegó Está muy mal Está muy mal hecho Tío Está muy mal hecho Mierda 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 Me he metido en una zona oscura ¿Ves como ahora me estoy yendo A trompicones? Porque hay pantea de carga Aquí Yo no he sido Contenedor de inhibidores detectado Contenedor de inhibidores El gas Oye ¿Has visto indicios de renegados por la zona? No Eso no es pacis. ¿Qué pasa? Mi colega está simplificando las cosas, pero en esencia tiene razón. ¿Qué voz? Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Esta y otras similares son capaces de transmitir electricidad por toda la ciudad. Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento. Es decir, entenderlo de nuevo. No, me ha quedado claro. El acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada. ¿Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo? ¿Podrías hacer eso? ¿Le estarías haciendo un gran favor a los pacificadores? ¡Eh, cabrones del pifón, eh! La electricidad trae a las bolillas. Asomándose para que las ha chicharén. ¿Qué es lo que ha dicho? Creo que algo sobre su madre. Y una cabra. Y una cabra. ¡Estúpidos pacificadores! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Gracias! ¡Matadlos! ¡Vale, ya está! ¡Ah! ¡Vale, vale, ya está! Ya sé que no me acordaba. ¡Ah, oro! ¡Ah! ¡Que no me tiré cosas! ¡Me encanta que en este juego los zombies quedan! Es la primera, sí, sí. Me encanta que en este juego los zombies quedan como en el segundo plano. Es decir, en el primero ya había, ya había enemigos humanos, pero eran un solo grupo, ¿vale? Aquí hay tres grupos de humanos. O sea, hay más humanos que zombies. Pero es un juego de zombies. ¡Joder! ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? Solo estoy de paso. Solo estoy de paso. ¡Correcto! Has cortado sus miembros con un machete, Nitaf. Ese es un arma de combate cuerpo a cuerpo. Mientras que las balas están reservadas para... Me alegro de que tú también estés bien. ¿Sigues queriendo subir hasta allí, Aiden? No sería gratis, claro está. Remuneramos a los especialistas de acuerdo con la tarea. El mejor momento es ahora. Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio. A Agloth se le da bien la electrónica. Sin embargo, desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos. Agloth tiene un don para la electrónica. Odio el parkour en este juego porque tiene stamina. O sea, porque la stamina se gasta... O sea, no sé si tiene stamina, porque el primero... El primero solamente había... Había stamina para correr. No para escalar. Vale, tiene que ser por ahí. Que mira lo rápido que baja ese. Un poquito más. Bueno, me sirve. Me sirve, me sirve. Contenedor de inhibidores cercano. Estoy dentro. ¿Qué pinta tiene? Tenían mucha prisa cuando lo desconectaron. Imagino que el circuito principal sufrió una ruptura. Busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor. Eso debería restaurar el circuito. Pero esto es como opcional, ¿no? O sea, la primera no. Evidentemente, la primera sí que es aleatoria. Como los de los... Los estos de bandidos. Pero el diálogo es opcional, ¿no? Es que yo no sé si no nada de esto es opcional, porque quiero acabar el juego cuanto antes. Acabo de dar una vuelta más tonta. Ahí está el humo. Aiden, informa. Sigo en lo alto de la subestación. Trato de hacer llegar la electricidad al transmisor. Aquí tampoco ha sido un camino de rosas. ¿Seguro que lo vas a conseguir? Me encontré con un grupo de pacificadores que no podían llegar a la subestación. ¿Y por eso no me habías llamado? Aiden. No me decido sobre cuál me gusta más. ¿Pacificadores? Eso te costará caro. Son decentes, pero... Tampoco son hermanitas de la caridad. No sabría qué hacer si no fuera por ellos. ¡No llego! Me cago en todo. Ah, coño, por aquí. Yo no se la daría. Que les jodan. Tienen sus propios hombres. Que te tires para atrás, por Dios. Alguien tiene que estar de su lado. ¿Y quién va a hacerlo si no lo hacemos nosotros? Me lo pensaré. Vale, pero no tardes mucho, tortuga. ¿Qué? Yo ya he terminado y tú sigues mamoneando. Qué competitiva eres. A ver, Aiden. Deja de ligar con todas las mujeres que ves, por favor. El 2... Estaba aquí, ¿verdad? Sí, está ahí. Entonces... ¡Uy! Vale. Esto no me gusta nada, ¿eh? Pero nada. No te pases. Joder. No te pases. Vale, ahora me falta el 3. Que tiene que estar arriba, ¿verdad? Seguro. Seguro que está arriba del todo. Para abajo. No, abajo no. Espérate. ¿Eh? Coño. Como odio también lo de los... Estás otra, tío. Te metes en zonas oscuras, incluso de día. Y tienes contrarreloj. O sea, cualquier misión que hagas... De noche o en una zona oscura... Se convierte automáticamente en una misión contrarreloj. Y no hay nada que odie más yo... En los videojuegos... Que una misión contrarreloj. Es lo que más odio en el mundo, ¿eh? Y cada vez que te metes en un sitio así... Contrarreloj. Automático. O sea, en un... Todo mal, ¿eh? Todo mal. Bueno, todo, todo no. No, la historia está chida, pero... Pues aquí no es. Me he metido aquí a lutear. Ah, no. Oh, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Pregunta. 27 metros. No alcanzó. No alcanzó. Tiene que ser por el ascensor. Vale. Aquí ha bajado el ascensor. Le había dado, ¿no? Antes también. Le había dado también. Pues no entiendo. Eh. Antes voy a pillar esto. Esta es otra también. Que te ha que ir por ahí... Pillando inhibidores de estos de mierda. Para subirme la resistencia. O sea, aparte de la... Mira, es que... Aparte de los puntos estos. Tengo además que buscar inhibidores por la ciudad. Es que... Me voy a subir la resistencia porque es una mierda. Se lo voy a subir a los supervivientes. Aiden, lo has conseguido. ¿Quién lo diría? ¿Tanto te sorprende? Nah, solo te estaba vacilando. Quedamos en la taberna. Esto podría ser un buen comienzo. Vale. Es que mira como baja la resistencia, tío. Es que mira como baja. Es que... Que tío, es un puto... Es un puto juego de parkour. Es un puto juego de parkour. Y esa zona no está hecha para el parkour. Está hecha para ir con la puta... Tela. De los huevos en la espalda. O sea, ¿qué tiene esto de parkour? Es que... Se supone que es un juego de parkour y zombies. Y toda esta zona entera no está hecha para el parkour. Está hecha para que vayas con... Con la... Con el parapente. Eso no es parkour. Hay muchas más subestaciones. Si pudiéramos conseguir que todas funcionaran. Eso sería increíble. Energía para toda la ciudad. Imagínatelo. Tal vez encienda algunas de las otras. Esto no es parkour. Tener que ir utilizando el parapente... No es parkour. Esto sí es parkour. Esto sí que lo es. Está arriba. Mejor no. Un ascensor. Por ahí. Vale. Aquí está. No deberíamos rendirnos aquí los calificadores. Embrero de wild. Es que tal cual. No entiendo. Todo mal. Todo mal. En este juego. Excepto la historia de los personajes. El resto todo mal. Bueno. La historia tampoco es de otro mundo. O sea. Más que nada los personajes. La historia tampoco es que sea la puta hostia innovadora. No, no, no. No, no. La one. La one. ¿Estás ahí? La one. Voy a echar un ojo. Viver vente todo. Edificios, carteles, farolas. Todo se encendió. Hola. Busco la one. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Estaba por aquí. Uy, que lag. Lag. Ahora. Lag. ¿El payo? ¿Es gitano? ¿Cómo que el payo? ¿De qué habla? ¿Cómo? No, gitano no es, eh. ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, payo. Veo que al agua le caes muy bien. Si le tocas un pelo o le haces daño, pedazo de mierda, te encontraré, te meteré una lanza por el culo y daré tu cadáver a los víricos. Muy concreto. Gracias. Danior. Atrás, idiota. No me fío de él. Es un foráneo. No causan más que problemas. Madre mía. ¿Estás celoso, Danior? Nunca hemos estado juntos. Déjalo estar. ¿De qué estás hablando? Que los amigos del agua son mis amigos. Danior dice que para que la electricidad fluya hay que reactivar las otras subestaciones. La central está activa, pero los cables no han aguantado. Se notan los 15 años. Atrofi muscular en Einstruyt. El músculo sin trabajar se atrofia. La habitación de Frank está por aquí. Averigüemos por qué Wals ha decidido activarla. Bien dicho, Pallo. Será mejor que tengas cuidado. Ven, de otra parte. No, de la otra parte. Vale. Uy. Se ha bugueado. Ves a esa gente. En otro lugar de la ciudad serían salvajes y estarían todos peleados, pero no aquí. Ahora ya está. Aquí están tranquilos y calmados gracias a Frank. Le respetan porque era un corredor nocturno. Todo el mundo aquí le debe algo. Incluyéndome a mí. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Dónde estarías? En una zona oscura como Mordedora. O en algún antro, a punto de colocarme. Frank nos ayudará. Puedes fiarte de él. Confía en mí. ¿Preparado? Vamos. Joder, Ravik. No me vas a engañar. Frank. Los masacraron. Uno por uno, como a putas ratas. Frank. Frank, soy yo. Despierta. ¿Tú? ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación con... Frank, Ravik lleva años muerto. Venga, espabila un poco. Tienes visita. ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? ¿Tengo que usar mis mejores modales? Se llama Aiden. Tiene la llave de acceso del S.A.I. Walsh la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave de S.A.I. que funciona? Mentira. Muéstrasela. ¿De dónde la has sacado? De uno de los hombres de Walsh. ¿Tú también eres uno de ellos? Frank, relájate. Aiden es de los nuestros. Creemos que esto contiene datos que demuestran lo que nos hicieron en el hospital. ¿Sigues creyendo que descubrirás por qué Walsh te jodió la infancia? Te lo voy a decir. ¿Lista? Porque es un puto psicópata. Está loco de cojones. Eso es tu santo grial y tu arca de la alianza. Todo en uno, Lawan. ¿Contenta? Aiden, ¿no? Lawan y tú os podéis ir a tomar por culo ya. Qué simpático. Tengo cosas más importantes en las que pensar. Habría funcionado si ese cabrón se hubiera presentado en el estudio de televisión. Tenías razón, Ravik. Puto traidor. Sin él éramos como niños con tirachinas contra tanques. Lawan, aquí no tenemos nada que hacer. Vamos. Walsh activó la electricidad con su llave por primera vez en años. Y dudo que lo hiciera por nobleza. ¿Y te la suda? Frank, espabila. Fuiste una leyenda. El puto comandante de los corredores nocturnos. ¿Ni siquiera te acuerdas? Ese Frank está muerto. Murió con los demás en el estudio de televisión. ¿Por qué coño iba Walsh a activar la electricidad? No sé. Pero si estás buscando la base de datos del SAI, tendrás que encontrar un terminal para poder acceder. El tema es que no tengo ni idea de dónde puede haber una. Y seguramente los que lo sabían hace mucho que están muertos. Pero tengo buenas noticias. Seguramente nosotros también estemos muertos pronto. Salud. Ahora a tomar por culo fuera de mi cuarto. Puto borracho. ¿Has oído? Mierda. Algo pasa. ¿Vas a ver? Voy detrás de ti. ¡No puede ser! Necesitamos ayuda. No te narices, están los pacificantes. A todas las unidades. Renegados en el circuito central. Repito, renegados en el centro. Están rodeando el ojo de pez. ¿Alguien me escucha? Cambio. Salid, ganas. Salid, lo quemamos esa puta chabora. ¡Encontrad a ese carro! ¡Y matadlo! ¡Encontrad a ese carro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, y eso! Han puesto un cañón en un edificio cercano. ¡Hacia el este! ¡Derriba a dos! ¡Aiden, un golpe más destruirá el ojo de pez! ¡Rápido! Sí, ¿cómo coño llegó ahí? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Esto sistema de mierda de parkour, tío! ¡En serio! ¡Ah,etto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Me cago en tu puta madre! Ya, hostia